¿Está grabando? ¿Está grabando? ¡Estás grabando! ¡Estás grabando! ¡Está grabando! Es más importante ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Tenemos la música! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! Yo no quiero a los tobillos, no Ni tampoco a las rodillas, no Yo no quiero a los hombros, no Yo quiero nadar Yo no quiero a los tobillos, no Ni tampoco a las rodillas, no Yo no quiero a los hombros, no Yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios 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 No tengo nada en el río de Dios No tengo nada en el río